Para que se sitúen un poco y entiendan que especies de homo o similares o de primates superiores Han existido muchas y están extintas y irán apareciendo y las seguimos descubriendo Les comentaré lo siguiente Nosotros, los humanos actuales y el neandertal también Estamos clasificados o agrupados con los cinco grandes simios o primates superiores Pues luego que sabes cuáles son Son humanos, gorilas, orangutanes, jibones Que son los que cantan, ahora hablaremos un poquillo de ellos Y el género pan, que son los chimpancés y bono Que habrán oído decir, y es cierto, que compartimos un 98% de proteínas en sangre No, del cerebro, de la genética A veces un 2% es mucho Pero es verdad, las proteínas de la sangre humana y las de los chimpancés Son las mismas, de cada 100, todo idéntico Evidentemente procedemos de un antepasado común ¿A cuánto tiempo se remonta esto? La separación entre humanos y chimpancés Ocurrió hace 7 millones de años Estas cosas están documentadas, no mezcladas Para eso mucha gente se deja la vida Le gusta, estudia estas cosas Desentierra huesos, los mide, los compara Hace 7 millones de años El grupo de especies, el linaje que llevó a los humanos y a los neandertales Y a todos estos homo Se extinguió Y el que llevó a los chimpancés Se extinguió por otro lado Y la de los gorilas y los orangutanes Todavía más atrás Hace 18 millones de años Aproximadamente estas cosas las cuentan Pero claro Hace 18 millones de años Sabemos por el registro fósil Que existió lo que se llama una radiación de primates Una radiación de primates Aprenderán este fenómeno del mismo modo Respecto a los instrumentos renacentistas Hay tres momentos en la historia de Occidente de la música En los que ocurre una radiación de instrumentos ¿Esto qué quiere decir? Pues en el siglo V a.C. Grecia En el Renacimiento, siglo XV Y en el siglo XIX No digo de repente Pero en fin, en 10 años En poco tiempo Donde antes había 5 instrumentos Se inventan 50 nuevos Esto significa una radiación Tienen la expresión A partir de un núcleo Divergen muchas cosas Una radiación de primates ¿Qué significa? Pues que de repente comenzaron Bueno, de repente Claro Que en ese periodo concreto Pues había Aparecieron muchísimas especies diferentes de primates Y cada cual Siguió su línea evolutiva Unas llevaron a baranguitanes Otras a gorilas Otros al predecesor De pan de los chimpancés y nuestro Me van siguiendo ¿No? Para que se hagan ahí Claro Nosotros vamos a empezar Ya con el Neandertal Pues hace 50.000 100.000 Pero antes tenemos que pasar por estos temas Toda esta gente en realidad No nos interesa Salvo los tribunes Concentros de escritura musical Pero se tienen que situar un poco La cualidad Que atribuimos de ser humano Hablar Hacer música Razonar Andar erguido Etcétera No han visto la isla del doctor Muro No han visto esa película Un científico loco Experimenta genéticamente Con bestias Y las hibrida con humanos Y la primera regla El primer mandamiento Es andar erguidos Andar erguidos En fin No me voy a entretener ahora Con más historias Pero es una cuestión muy relevante Por eso Australopithecus Está el primero Andar erguidos Tiene muchas consecuencias Sobre la organización cerebral Sobre el uso de las manos Y ahí empieza la línea Homo Hasta donde hoy se acepta Es decir No hay duda De que el neandertal Cantaba O como lo quieran llamar Me imagino que para cazar también Los conejos igual No es muy útil asustarlos Porque rápidamente se esconden Pero los animales más gordos Que no se pueden esconder Y tirarles piedras Y lo que haga falta Oye Como si hay que torear Lo primero es comer Y si se come se vive Y si se vive se piensa Y si no No Ahora No 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 Gracias por ver el video.